La Guardia Civil detiene a ocho personas relacionadas con el secuestro de una persona en Mijas, Málaga. Los detenidos, que formaban parte de una supuesta organización criminal de narcotraficantes, llegaron a disparar en un brazo a la víctima. Exigían el pago de 100.000 euros para liberarla. Exigían el pago de 100.000 euros para liberarla.